Hola, hola a todos, soy la profesora Lina y hoy quiero solucionar contigo este ejercicio donde nos piden determinar el valor de X y de Y en esta expresión. Quiero leerles un poco lo que dice acá. Primero nos dicen que las rectas R y S son paralelas, eso es un dato muy importante. A su vez nos están diciendo que la medida de este ángulo de acá es de 120 grados, que el ángulo de acá, el de abajo, es X-2Y y el de encima es X más Y. Con base en esa información nos piden determinar X y Y. Sabiendo que las rectas son paralelas y que la recta M es una secante a dichas rectas paralelas, podemos empezar a determinar o a concluir varias cositas. Lo primero es que el ángulo X más Y, o sea, este ángulo de acá, mida lo mismo que este ángulo que es de 120 grados. ¿Por qué? Porque resulta que ellos dos son ángulos alternos internos, están por dentro de estas rectas paralelas. Se consideran entonces ángulos alternos internos. Vamos a escribir esa primera conclusión. Bueno, y ustedes dirán, la profe ¿cómo sabe que son alternos internos? ¿Por qué? Porque resulta y sucede que están por dentro de las rectas paralelas y no son colaterales. Recuerden que los ángulos colaterales son aquellos que se encuentran a un mismo lado de la recta, que no es nuestro caso. Por ejemplo, X-2Y y 120 grados sí son colaterales y son internos, por lo tanto no se dice que son alternos internos, ellos dos no. Pero X más Y y 120 grados sí son alternos internos porque no son colaterales. Uno está por encima y otro está por debajo. Y también podemos determinar la medida de este otro ángulo. ¿Y esto para qué? Para poder aplicar lo mismo que hicimos acá. Porque el ángulo que no conocemos acá, llamémoslo θ, este ángulo θ es alterno interno con el ángulo X-2Y. Ahí podríamos plantear un sistema de ecuaciones y poderlo solucionar. Entonces vamos a calcular el ángulo θ. Para poder determinar el ángulo θ debemos identificar que aquí tenemos ángulos suplementarios. Sí, ¿por qué ángulos suplementarios? Porque miren, están sobre una misma línea recta, en este caso la recta S. Y son ángulos que sumados me dan 180 grados. Son ángulos suplementarios. Por lo tanto, yo puedo coger y sumar θ más 120 grados y me va a dar 180 grados. Se dice entonces que θ es ángulo suplementario con el de 120 grados. Vamos a escribir también esta conclusión. Como ellos son ángulos suplementarios, aquí estoy teniendo una ecuación. θ más 120 grados igual a 180 grados. Eso es una ecuación. Podemos despejarla. Se trata de una ecuación lineal. Entonces tenemos acá para despejar que el ángulo θ es igual a 180 grados menos 120 grados. Esto es igual a que la medida del ángulo θ es 180 grados menos 120 grados nos da 60 grados. Por lo tanto, ya sabemos que la medida del ángulo θ es 60 grados. Si tú no deseas hacer el proceso de despeje de ecuaciones, también lo puedes hacer directamente determinando cuánto le falta a este 120 para llegar a 180 y ese faltante lo pones acá para formar el ángulo llano. Pero si deseas, esto sí, este proceso me justifica el que yo ponga un valor acá. Por lo tanto, a veces es importante saber bien bien cómo expresar los resultados. Y aquí pues les dejo una sugerencia. Vamos a continuar. Ya podemos plantear que x menos 2y es alterno interno con el ángulo de 60 grados. Vamos a escribirlo. Y aquí estamos teniendo dos ecuaciones. Tenemos la ecuación x más y igual a 120 grados. Vamos a escribirla. Y a su vez tenemos la ecuación x menos 2y igual a 60 grados. Como les decía entonces, aquí estamos teniendo un sistema de ecuaciones lineales que se puede solucionar por el método de igualación, reducción, determinantes, sustitución, bueno, en fin, por el método que tú desees. En mi caso particular voy a usar el método de reducción o eliminación donde voy a multiplicar una de estas dos ecuaciones por menos uno para cambiarle el signo y que me quede más fácil de desarrollar las operaciones. Entonces voy a nombrar la ecuación 1 y la ecuación 2. Voy a multiplicar la ecuación 2 por menos uno. Y recuerden que al hacer esa multiplicación cambia el signo de todos los valores que están en la ecuación toditos. Los del lado de la izquierda y los de la derecha. Vamos entonces a multiplicar por menos uno la ecuación 2. Tenemos entonces x por menos uno nos queda menos x. Menos 2y por menos uno menos por menos da más. Entonces queda más 2y igual a 60 grados. Por menos uno me queda menos 60 grados. Listo. Ya hemos multiplicado por menos uno la ecuación 2. Y ahora vamos a escribir aquí abajo la ecuación 1 tal como está. Es decir, x más y igual a 120 grados. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a hacer las operaciones correspondientes. Es decir, menos x más x se cancelan. Esto nos da cero. En este caso 2y más y se suma, nos quedaría 3y positivo. Y en este caso se resta. Menos 60 grados más 120 grados nos da 60 grados. Ahora vamos a despejar nuestra variable y pasando el 3 al otro lado a dividir. Que haría entonces que y es igual a 60 grados sobre 3. Haciendo la división nos queda que y es igual a 20 grados. Listo. Ya hemos calculado y, que es lo que nos estaban pidiendo acá. Ahora lo que vamos a hacer es que podemos reemplazar y en cualquiera de las dos expresiones que están acá. Y aplicar obviamente la definición de eternos internos, que eran las ecuaciones que teníamos ahorita, y reemplazar. Tranquilamente. Voy a hacerlo con este. x más y igual a 120 grados. Esta ecuación ya la habíamos escrito al principio, la habíamos nombrado como la ecuación 1. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de y en esta ecuación. Sería x más 20 grados igual a 120 grados. Pasando este 20 grados al otro lado con signo contrario, nos queda que x es igual a 120 grados menos 20 grados. Luego x es igual a 100 grados. Cabe aclarar que yo tomé la ecuación que habíamos nombrado como la ecuación 1, que era x más y igual a 120 grados. Pero también podríamos haber cogido la ecuación 2, que era x menos 2y igual a 60 grados. Hacer un proceso similar y obtendríamos el valor de x igual a 100 grados. Bueno mi gente, ya ustedes deciden por cuál de los dos lados lo hacen. Yo les dejo a manera de sugerencia que también lo hagan por el lado de x menos 2y igual a 60 grados. Como para que también refresquen un poco los procesos. Bueno mi gente, ya hemos solucionado el valor de x y y en este ejercicio. Y yo espero de verdad haberme hecho entender. Espero de verdad haberles ayudado con mi explicación. Si ha sido así, por favor, denle me gusta a este video. Les voy a dejar en la caja de descripción el link para que vayan y miren más videos que ya tengo sobre este tema. Que a lo mejor me les puedan servir. Y bueno, de mi parte no es más. Yo me les despido. No sin antes darles las gracias por haber llegado hasta el final. Espero que tengan un excelente resto de día. Se me cuidan. Chao.